¡Abrí! 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 ¡Gracias! 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 Es muy buena esa lucha, de verdad. ¡Ey, ey, ey! ¡Pedro! ¡Oh! ¡Ay! ¡Oiga! ¡Malda! ¡Panadela, paralela! ¡Ah! ¡Pover! ¡Oh! ¡Cotería! ¡Ah! 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 Un poquito. ¡Oh! ¡Oh, loco! ¡Aquí! ¡Oh! ¡Oh, s***! ¡Sí! ¡Se! ¡Oh! ¡Oh, bien! ¡Bien, bien! ¡Ah, en medio! ¡Oh, no! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, hijo! ¡Bien! ¡Uff! ¡Bien, hijo! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias!